De espaldas se llena el río Yo caúles, tú está la piel El agua es mi espejo Los callos no sanan Que turbio mi espejo se ve Y las piraguas se van llenas Y dejan la tierra pelada La noche no trae el descanso Todo oscuro y triste se ve Ya no hay aderito Me siento exhausto De noche mi espejo no se ve Y la caona era una piedra Ahora vale más que mi ser Va a trabajar el río Que la caona me va a dar Refleo palestino Pues esta tierra va a sangrar Va a trabajar el río Que la caona me va a dar Refleo palestino Pues esta tierra va a sangrar Estamos perdiendo el control Las horas en el río son más Castigan rebeldes No quiero el espejo Prefiero ser libre otra vez Recuerdo un sueño no muy bueno Me tiembla el alma otra vez A trabajar el río Que la caona me va a dar Refleo palestino Pues esta tierra va a sangrar A trabajar el río Que la caona me va a dar Refleo palestino No quiero el pecado 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 A trabajar el río que la carona me va a dar, reflejo pa'l destino, reflejo pa'l destino, puesta a tierra, vas a entrar.